en este vídeo vamos a ver cómo podemos insertar una imagen de fondo sobre otra imagen de fondo para ello estamos tomando como ejemplo las portadas de nuestros libros interactivos el libro por defecto trae este fondo de portada el que vemos aquí al lado izquierdo con la espiral característica de Descartes del proyecto Descartes un título y un subtítulo algunos han optado por no tomar este modelo y diseñar una portada como la que ven acá con una imagen de fondo que ya es algo sencillo de realizar pero lo que nos ocupa en este vídeo es cómo utilizar esta portada que tiene esta imagen de fondo y a su vez poner una imagen de fondo como la que vemos acá esa imagen de fondo es este recuadro que está aquí que se pondría encima de la espiral muy bien este es nuestro modelo la portada que trae el libro por defecto con este fondo y nuestro propósito es incluir dentro de este marco de este cuadrado que está cada 582 píxeles de lado otra imagen qué significa eso que tenemos que crear un contenedor un contenedor como se ve en este fondo naranja entonces para ello vamos a utilizar el siguiente estilo posición absoluta o posición absoluta lo cual significa que la posición de este contenedor va a tener la posición de su ancestro y su ancestro es la página y la página por defecto está posicionada en las coordenadas 0,0 en la esquina superior izquierda a partir de acá es que se posiciona la página con un ancho de 640 y una altura de 825 píxeles tal como lo explicamos en la sesión 5 del curso si eso es así si esto tiene 640 píxeles de ancho la página y queremos diseñar un contenedor de 582 píxeles de lado este cuadrado naranja entonces tenemos que correr nuestro contenedor 58 píxeles desde el extremo izquierdo y por eso es que utilizamos este comando en el estilo a la izquierda o desde la izquierda mejor córra se 58 píxeles entonces observemos que de esa manera estamos logrando que se ubique en la posición 0,0 se corra 58 píxeles y enseguida le decimos cuál es su tamaño el ancho es de 582 y la altura es de 582 este es digamos nuestro primer conjunto de estilos que deberíamos usar para crear este contenedor posición absoluta desde la izquierda córra hacia la derecha 58 píxeles y unas dimensiones de un cuadrado de 582 píxeles de lado ahora lo que necesitamos es incluir una imagen dentro de este contenedor por ejemplo esta imagen que tenemos acá y cómo se pone una imagen dentro de un contenedor eso ya lo habíamos visto en un vídeo aquí lo que está mostrando el vídeo es que el tamaño de la página es de 640 x 825 y va a ubicar esa imagen que está mostrando allí para eso se utiliza un background image o fondo de página con una URL referida a esa imagen que mostró inicialmente al lado izquierdo se puso un tigre obviamente si el ancho es significativamente mayor que el ancho de la página que es de 640 pues la imagen va a quedar deformada como se ve allí en el caso del tigre por eso se recomienda tener imágenes alargadas para que no exista digamos ese tipo de deformaciones muy bien entonces vamos a parar aquí el vídeo lo que estamos utilizando para incluir dentro de este recuadro esta imagen que tenemos acá por ejemplo es el estilo background image o sea imagen de fondo que está ubicado en algún lugar aquí yo puse name jpg me faltó una comillita aquí el tamaño de la imagen que le estamos diciendo que es de 582 x 582 cosa que no es cierta porque observen que es casi el doble de largo con respecto al ancho obviamente al poner este tamaño de la imagen que no es real nos va a parecer deformada observen como nos quedaría nos quedó deformada, achatada, verticalmente es algo que debemos prestar atención pero son cosas que tienen solución si no tenemos una imagen cuadrada que es lo que requeriríamos allí podemos utilizar el largo o el alto de la imagen y la corremos de acuerdo a lo que también explicamos en la sesión 5 entonces vemos que fue lo que hicimos seguimos utilizando el fondo de imagen la url aquí si está más claro se encuentra en una carpeta portadas en una subcarpeta pixabay y allí fue que tomamos esa imagen la llamamos imagen 1 jpg entonces esta es una extensión que ya conocemos y le pusimos el tamaño real 582 x 882 o sea que verticalmente es más largo o es mucho mayor que el ancho eso no significa que nos lo va a ubicar 582 píxeles hacia abajo porque la está ubicando dentro del contenedor que definimos pero obviamente se nos va a correr y no se va a ver bien la imagen entonces lo que vamos a hacer es en la posición de la imagen background position le decimos que horizontalmente es 0 o sea acá en este borde pero verticalmente la desplazamos 300 hacia abajo y de esa manera observemos que la imagen ya no se ve deformada como ocurre acá que está completamente achatada ese es el ángel caído y ahí sí que está más caído que nunca y aquí sí quedó tal como lo necesitábamos aquí estamos ya en el libro vamos a ver algunas imágenes así rápidamente que podemos utilizar observemos que allí tenemos una imagen en dos páginas que también está el vídeo para que lo analicen aquí también una imagen en dos páginas y nos vamos a ir a una imagen a una imagen de fondo sobre otro fondo aquí lo que tenemos es un fondo degradado y sobre ese fondo hemos puesto esta imagen miremos cómo se hizo esa es la página 23 esta que tenemos acá el fondo es un degradado un gradiente lineal que también lo explicaremos en este curso y aquí tenemos el contenedor que acabamos de diseñar este contenedor que está acá al lado derecho observemos las características que tiene posición absoluta tal como lo habíamos dicho lo corrimos desde la izquierda a 340 píxeles o sea que este tamaño de aquí hasta acá son 340 y si el ancho de la página es 640 pues el ancho de esta imagen será de 300 la altura es 825 o sea que el contenedor es un contenedor de 300 píxeles por 825 píxeles que es lo que estamos diciendo acá y ya luego simplemente pusimos la imagen una imagen de fondo que se encuentra en esta dirección el tamaño de la imagen es de 300 por 825 y la posición en 00 recuerden que ya el 00 empieza a contar desde acá entonces es una manera de poner una imagen de fondo sobre otra imagen de fondo también los invito a que le den una mirada a imágenes de fondo para portadas hay muchos modelos o muchas plantillas que se pueden encontrar en la red que podríamos utilizar tal como se observa acá pero bueno como les decía en un principio existen tres modelos de portadas que podemos usar conservar el que trae originalmente el libro con la espiral del proyecto Descartes incluir una imagen de fondo como la que vemos acá o como acabamos de ver en este video utilizar esta imagen de fondo que trae por defecto el libro y sobre ella crear un contenedor que me permite incorporar una imagen bueno eso es todo hasta pronto no no no